Si tienes un hijo, lo único que tienes que hacer es crear un ambiente amoroso, estimulante y de apoyo. No es necesario creer que un niño, que es una vida nueva, es fundamentalmente malo. Y tienes que enseñarle moralidad y valores e ideas e ideologías para que sea bueno. Bueno, un niño, sea él o ella, lo único que tenemos que entender es que naturalmente es alegre y está bien, pero su instinto de supervivencia es fuerte y responderá a las situaciones de una manera determinada. Lo más importante que todo padre debe hacer es hasta que tu hijo cumpla 18 años, debes asegurarte de mantener el ambiente de tu casa de tal manera que él nunca vea lo que es el miedo, la ansiedad, la ira, el resentimiento, la frustración. Solo mantén este ambiente de modo que tu casa esté llena de alegría y amor. Puedes estar seguro de que crecerá muy bien. Bueno, siempre existe la posibilidad de influencias externas, pero si mantienes un ambiente muy agradable y maravilloso en casa, ya verás que esa será la mayor influencia sobre el niño. En el exterior, si alguna influencia desagradable le llega, sabrá dejarla de lado. Si el ambiente en casa es de lo más agradable y maravilloso, eso es todo lo que tienes que hacer con tu hijo. Asegurarte de que seas una demostración constante de ser una vida maravillosa. Así que si tienes un hijo, lo más importante es que trabajes sobre ti mismo. La educación debe ser una herramienta para ampliar la percepción y la conciencia humanas, no una herramienta para producir piezas de engranaje para una máquina más grande. ¿Estamos interesados en producir seres humanos maravillosos o solo estamos interesados en hacer que encajen en el motor económico que hemos construido que está destruyendo el planeta entero? Cuando más impulsamos nuestro motor económico, mayor destrucción ocurre. Todos sabemos esto. Nuestro motor económico es ese tipo de motor en el que todos tenemos presionado el acelerador a fondo, pero nadie está sujetando el volante. No pongamos a nuestros hijos bajo las ruedas de un vehículo así, que simplemente se está precipitando hacia algo en el que nadie tiene control del volante. Es un buen momento para replantearnos la forma misma en que abordamos la educación. La educación definitivamente debería conducir a niveles más altos de percepción, a una existencia más consciente y, sobre todo, la educación debería permitir que los seres humanos individuales desborden su humanidad. Cuando tu humanidad se desborda, la divinidad no te puede ser negada. Si das el ejemplo como una persona digna de admiración, no tendrás que hacer mucho como padre. Los niños crecen a través de la observación y del involucramiento, no por las enseñanzas y filosofías que puedas proponer. Por favor, da un ejemplo tal que te conviertas en esa persona que quieres que sean tus hijos. Entonces no habrá casi nada por hacer. De alguna manera, en sus mentes debes convertirte en una superestrella. Entonces no tienes que preocuparte por adónde irán, qué harán, porque querrán ser como tú. Eso es todo lo que tienes que hacer. Hacerte a ti mismo de tal manera que los niños quieran ser como tú. Una cosa importante que puedes hacer por tus hijos es invertir algo de tiempo en llevarlos a la naturaleza. Lo que no puedes enseñar en casa, lo que las escuelas no pueden hacer, lo que los profesores y los padres no pueden hacer, lo puede hacer la naturaleza. Esta es una de las formas más simples de mantener a los niños alejados de las diversas adicciones que amenazan siempre con entrar en las familias. Y sobre todo, un cierto sentido de la disciplina se arraigará naturalmente en un niño cuando esté rodeado de la naturaleza, porque lo que funciona allí, lo que no funciona allí está muy claro. Así que todos los padres, aquellos de ustedes que de alguna manera estén dedicados a ofrecer una mejor próxima generación de la que somos, si tú estás dedicado a eso, tienes que invertir una cierta cantidad de tiempo para llevar a tus niños a los bosques, a las montañas, a los ríos, al océano, lo que esté a tu alcance. Si crees que no eres alguien que puede tomarse grandes vacaciones, no importa. Solo en los alrededores de tu ciudad, si vas a algún lado, habrá una pequeña loma, un montón de rocas, algo. Hazlos caminar a través del campo. Es muy, muy importante tanto para tu salud física, tu salud mental y sobre todo para el desarrollo del niño en su forma más plena posible. ¡Gracias!